cuando tenía ocho años, pero dice que ya le contamos, si puedo contar, les cuento, bueno, listo, bueno, entonces resulta que yo nací en la familia que nosotros éramos siete hermanos, con papá y mamá, y cuando yo tenía ocho años, mi padre había comprado una casa en un cuervo para pasar a vacaciones, y fui con mi papá a la casa cural, mi papá le pidió al sacerdote que bendijera su casa, y cuando él me vio, el sacerdote me bendijo, y me dijo, tú serás sacerdote, y me acuerdo que me puso como la mitra que le ponen a los obispos en la cabeza, de que yo miré que algo grande me colocaban y me impresionó tanto, bueno, ahí quedó, ni yo dije nada, ni mi papá tampoco, a los dieciocho años, yo terminé el colegio, y decidí irme a vivir a la capital de Colombia, la capital de Colombia tiene millones de habitantes, y un día estaba en el downtown, de la capital, y aunque ustedes no lo crean, yo estaba mechudo, y tenía pantalones de campana de aquella época, verdad, con camiseta, y tenía un, una mochila así, una, no sé cómo se llamaba, bueno, con gafas así, parecía hip hop, y iba caminando por el downtown, estaba solo, nadie me conocía, y en medio de la multitud, alguien me paró en seco, me puso la mano en el hombro, y me dijo, es usted un sacerdote, y la persona desapareció, bien, tiempo después, un día, mi padre me llamó, y me dijo, si vuelves, yo te doy el impulso, para que tú estudies medicina, y era una tentación muy grande, porque yo quería ser médico, y nos presentamos cinco mil estudiantes, para escoger cien, en la universidad, cuando terminamos el examen, yo me fui para la casa, y le di a mi padre, yo formo parte de los cuatro mil novecientos, que no pasarán, y me fui otra vez, para la ciudad, al tercer día, mi padre me llama, y me dice, tienes que volver, y le digo, ¿por qué? porque tú estás de tercero, en la lista, y empecé a estudiar medicina, pero cuando empecé a estudiar medicina, la medicina a mí, me encantaba muchísimo, es una carrera, fantástica, hermosa, bonita, estudiamos mañana, tarde, noche, sábado, domingo, todos los días, a las tres de la mañana, lo que sea, eso no hay descanso, y, sentía, empecé a sentir la voz de Dios, que me llamaba, que me llamaba, y me llamaba por dentro, un llamado, que no hay explicación de palabras, pero es interior, y que Dios me llamaba, para él, y entonces yo, le hacía tratos a Dios, le decía, bueno yo, oro 15 minutos, pero tengo que estudiar, porque si no, me pierdo el semestre, y bueno, y así iba cada semestre, hasta que un día dije, no, ya no puedo más, me estoy enloqueciendo, esto que Dios me llama, y yo estoy estudiando medicina, y esto es demasiado fuerte, entonces me fui a conocer, hablar con un obispo, muy famoso en mi país, me fui donde él, y dije, bueno, lo que él diga es suave, y yo le conté a él, Dios me llama, yo estoy ya en octavo semestre de medicina, ya llevaba avanzada, y pero me estoy enloqueciendo, porque Dios me está llamando, constantemente, y ya no sé ni qué hacer, entonces el obispo me dijo, no, 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 tú no suspendes la medicina, tú termina la medicina, practica los años, y vuelves donde mí, entonces dije yo, perfecto, entonces, estudié, por siete años, siete años, estudié medicina, me acuerdo, cuando estudiamos, estudiamos siempre, uno o dos amigos, y un día estudiando, en la casa de uno de mis amigos, pero él vivía en casa de otros amigos, porque él no era de ahí, de la ciudad, entonces un día hicimos un break, me acuerdo, estábamos sentados en el piso, viendo televisión, y llegó una visita de esa familia a la casa, y estando sentado ahí en el piso, era un muchacho, entonces uno de los visitantes me tocó en el hombro, y me preguntó, ¿es usted un sacerdote? yo le dije, no, al rato me volvió a tocar en el hombro, y me dijo, ¿es usted un sacerdote? no, otra vez al rato pasó otro tiempo, y me tocó en el hombro, y me dijo, ¿es usted un sacerdote? y yo le dije, no, yo simplemente soy un pinche estudiante, entonces a lo último, el hombre se paró y me dijo, usted no puede negar que usted es un sacerdote, no me mientra, usted es un sacerdote, y yo dije, pero ¿qué me ve si yo no he hecho nada, ni he hablado, ni he dicho absolutamente nada? bueno, ya el día en que nos íbamos a graduar de médico, mi padre era un hombre de pocas palabras, él no hablaba casi, y ya íbamos a salir para ir a la universidad, para recibir el diploma, y me dijo ese día, yo esperaba que este día tú fueras sacerdote, y no médico, le dije yo, pero si he estudiado siete años para ser médico, y hoy voy a graduar de médico, y nos fuimos para la universidad, y me dieron un diploma así, que dice, doctor Rodrigo Arrasola, médico y cirujano, y todavía lo tengo, y ese día me hice médico, fue algo hermoso, porque después de que tú estudias siete años, mañana, tarde y noche, y simplemente la gente te trata como un pinche estudiante ahí, y después al otro día llegas y entras al hospital, y la gente te dice, buenos días doctor, y tú dices, wow, soy alguien importante, y llegué al banco, y le dije, yo quiero abrir una cuenta corriente, le dice, oh claro doctor, entonces yo dije, pero yo también quiero una tarjeta de crédito, por supuesto doctor, yo dije, wow, se abrieron las puertas, ahora soy médico pues, bueno, me gradué de médico, y me fui a ejercer a la capital de Colombia, Bogotá, medicina, y estando allá, ya practicando, tenía tres años practicando, cuando uno de mis compañeros, médicos, me dijo, oye Rodrigo, porque no nos metemos a estudiar medicinas alternativas en la noche, y dijo, otra vez a estudiar, y nos metimos a estudiar tres años medicinas alternativas, y recibí un diploma de ser homeopata, entonces también soy homeopata, entonces, resulta que una vez, una semana santa, unos amigos, yo les dije que oraban por mí, era jueves y viernes santo, se fue, oraron por mí, eran de la renovación carismática, y el viernes, ellos trajeron una señora que tenía muchos dones, yo nunca la había visto, y cuando ella oró por mí, me dijo, el Señor da unas profecías para ti, y digo, ¿cuál? el Señor dice que te va a ir bien en medicina, y yo, uh, está bueno, pero el Señor dice algo grande para ti, digo, ¿qué? que tú vas a tener don de sanación, que de ahora en adelante, todo lo que tú le pidas al Padre, en su nombre, en el nombre de su Hijo, Él te lo concederá, y tres días más tarde, yo estaba con otra gente, totalmente diferente, y el Señor utilizó a otra persona, y repitió la misma profecía, totalmente, eran tres partes, se me olvida la otra, bueno, yo estaba en mi consultorio, ejerciendo la medicina, y recuerdo que un día llegó una niña como de, cinco años, la trabajo de la mamá, tenía gastroenteritis, gastroenteritis, es una enfermedad, de los intestinos, que manifestación con fiebre, diarrea, vómitos, bueno, vuelta una nada, deshidratada, todo, entonces yo, le prescribí unos medicamentos, a la niña, y le dije a la mamá, si la niña no mejora, me la tiene que traer mañana, porque si no hay que hospitalizarla, porque si no, se muere, entonces al otro día, la madre trajo la hija, y me dijo, doctor, mi hija está peor, los vómitos, la diarrea, no para, está con fiebre, está deshidratada, y le dije yo, no hay nada que hacer, hay que hospitalizarla inmediatamente, si no se muere, entonces la mamá me dijo, lo siento doctor, yo no puedo hospitalizarla, y le dije yo, y por qué, porque yo no tengo dinero, entonces me acordé, en ese momento, de que Dios había dicho, que yo tenía don de sanación, y yo dije, oh verdad, que yo tengo don de sanación, pero yo no sabía, cómo funcionaba eso, entonces, me acuerdo que, yo hice una oración espontánea, yo puse la mano de, mi mano en la barriguita, de la niña, y le dije, señor, sana esta niña, pero sádanla ya, porque si no, se me mueve, entonces, en medicina, cuando el paciente vomita, tú le das, una cucharadita, de pedialite, o de suero, para ver si, no la vomita, y eso es un signo, de que el paciente, va a mejorar, entonces, yo le dije, que déle una cucharadita, y él ya estaba vomitando, y la retuvo, y yo dije, oh wow, a los cinco minutos, porque hay que esperar cinco minutos, yo le dije, en vez de darle una, le dije, dele dos, y no vomitó, a los quince minutos, le dije yo, dele tres, y no vomitó, y a los otros tantos, le dije, no, dele cinco, y no vomitó, y dije yo, wow, esto resulta, esto, lo que Dios, lo que yo no puedo hacer, Dios lo hace, y la niña quedó, sanada, y ahorita le contesto, a la primera, bueno, entonces la gente, venía a mi consultorio, porque, no porque yo era bueno, como doctor, sino porque sabían, que oraba por la gente, y un día, vino una señora, que tenía veinticuatro años, ¿ves? Y, y ella vino, con todos los exámenes, con todos los diagnósticos, las radiografías, y tenía un cáncer, de seno, con metástasis, a pulmón, entonces, cáncer de seno, con metástasis, a pulmón, te compras el cajón, porque te vas, no hay nada que hacer, entonces le dije yo, no hay nada que hacer, tengo que ser honesto, con usted, no hay nada que hacer, todos los exámenes, en la radiografía, están diciéndome a mí, que usted tiene, un cáncer de mama, con metástasis, a pulmón, y es tu leite, entonces la señora, era una muchacha, de veinticuatro años, se puso a llorar, y me dijo, doctor, yo no me quiero morir, le dije, ¿por qué? porque yo tengo una niña, de tres años, y otra de cinco, y no me quiero morir, entonces yo oré por ella, le pedí al señor, que la sanara, y ella se fue, a los seis meses vino, un hombre de, al pueblo donde ella estaba, yo no sabía quién era, mi doctor, ¿se acuerda de una muchacha, que vino de veinticuatro años, que tenía cáncer, de mama, con metástasis a pulmón, y le dije, claro que me acuerdo, y yo pensé, para mi interior, se murió, y el hombre dijo, no, no se murió doctor, desde el momento, en que ella vino aquí, quedó totalmente curada, y está caminando por las calles, para la gloria de Dios, porque fue sanada, instantáneamente, bueno y así, a lo largo de los años, de mi vida, han traído personas, de lejos, y he visto, que Dios las sana, no por mí, yo simplemente, tengo los dones, y yo, simplemente oro, por las personas, bien, un día, me encontré, con la esposa, de un médico, que era ecuatoriana, y me dijo, ¿por qué no vas a mi país? se había pasado tres años, desde que la señora, había orado por mí, me dijo, ¿por qué no vas a mi país, y intercambias conocimientos, con mi esposo, porque también, él es igual médico, como tú, y también, hice una especialización, en homeopatía, y dije, oh, está estupendo, y yo, yo soy enamorado, de la medicina, si tú me pones, a trabajar en medicina, ahí trabajo, porque a mí, me encanta la medicina, yo no dejé la medicina, porque no me gustaba, pero a mí, me encanta la medicina, bien, y entonces, estaba en casa, del médico amigo mío, estábamos ahí, y era semana santa, tres años después, era jueves santo, me acuerdo, y él me preguntó, a ti que te parece, que una señora, se quede en mi casa, que va a venir de lejos, yo le dije, bueno, en su casa, se puede quedar quien sea, yo quien soy, para decir que, que quien no se quede en su casa, bueno, y la señora, llegó, precisamente, el viernes santo, y era la hora del desayuno, yo estaba en el segundo piso, bajé, la señora, me saludó, y me preguntó, usted sabe quien soy yo, y dije, ni idea, yo veo con tanta gente, que va a saber quien es usted, entonces, me hizo una pregunta, usted no se acuerda, que yo oré por usted, yo solo quiero mente, que me diga, si lo que el señor dijo, a través de mi, se cumplió, o no se cumplió, y yo le dije, tendría que decir una mentira, pero todo lo que Dios dijo, a través de usted, en aquel momento, se cumplió, al pie de la mente, si tengo don de sanación, y no puedo decir, que no lo tengo, y veo, como Dios sana a la gente, y no puedo negar algo, que es una realidad, bien, entonces me dice ella, y no quisiera que orara otra vez, por usted, y dije yo, ahora si estoy en problemas, bueno, y entonces nos fuimos, para donde el médico, amigo mío, a su consultor, y oró por su hijo, después por él, y después oró por él, entonces me dijo, bueno, aquí hay una profecía, en tres partes para ti, la primera, que el Señor te dice, que en los momentos, de tentación y debilidad, tienes que violentarte, y dije yo, uy, está difícil, porque yo veo la tentación, y yo me lanzo sobre ella, la segunda dice, por una gracia especial de Dios, en ti hay mucho Espíritu Santo, yo no entendí, y le dije yo, pero bueno, mucho suena bastante, y bueno, eso me parece algo grande, que en mí haya mucho Espíritu Santo, y la tercera me dice, tú has estado pidiendo a Dios algo, por mucho tiempo, ¿verdad? Y le dije yo, sí, pero no le dije qué, no le dije yo, si le digo sí, eso va a decir ella, sí, 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 eso es, entonces dijo ella, bueno, ahora te voy a decir lo que Dios dice, Dios dice esto para ti, hasta ahora, tú has hecho todo, lo que tú has querido en tu vida, pero a partir de este momento, tú vas a hacer, lo que Dios quiere, cuando tú vuelvas a tu país, tú vas a empezar a estudiar teología, y una vez que termines teología, te harás sacerdote, y serás un gran sacerdote, para la gloria de Dios, y así fue, yo regresé a mi país, y me fui a la casa de un sacerdote, que yo conocía, pero era el provincial de una comunidad religiosa, y eran las ocho de la noche, él viajaba por, por todas partes, yo dije, ah, se les encuentra, pero bueno, yo fui, le toqué la puerta, y él me abre la puerta, y dije yo, uy, le conté todo, y le crucé todos los obstáculos, decía, pero yo quiero seguir trabajando en medicina, yo no me quiero parar, y a todos los obstáculos, yo le decía, yo le dije, no hay ningún problema, puedes seguir estudiando medicina, puedes seguir trabajando, y puedes empezar a estudiar teología, bien, terminé la teología, y me gradué, de teólogo, tengo dos títulos, de teología, uno profesional en teología, y otro licenciado en teología, de la Pontificia Universidad Javeriana, de Bogotá, y hice validar los títulos en Roma, entonces un día estaba yo en el consultorio, pero ser médico significa que tú tienes goodwill, entonces era, trabajaba en ese consultorio, trabajaba en otro, y era profesor de una universidad, ser profesor de una universidad, es algo muy bueno, porque tú estudias muchísimo, y al estudiar tanto, por ejemplo, el siguiente semestre, me iban a dar las, las asignaturas de anatomía, fisiología, y con tener esas asignaturas de fisiología, y anatomía, tú podías realmente mejorar el paciente, rapidísimamente, y de la otra consultorio, habían dicho que iban a enviar, todos los pacientes del estado, ahí a mi consultorio, y eso quiere decir que yo, iba a tener muchísimo dinero, y estaba yo contento pues, cuando un amigo llegó, a mi consultorio, él era sacerdote, yo le conté la experiencia, de lo que me pasaba, y le dije bueno, yo vine una vez a Estados Unidos, de vacaciones, fui a New York, fui a Washington, y a Boston, y me pareció lindísimo, y le hice el comentario, entonces él me dice, dame todos tus documentos, tu resumen, y vuelvo en tres días, y él le dije, no vuelve, y si le di el resumen, y a los tres días volvió, y me dijo, te he abierto la puerta, dije yo, wow, entonces yo me fui, a todas las otras dioses, que eran mejores, en la que yo estoy, pero cuando yo llegué, a esta diosa, en la que estoy, que es la diosa, es de Harrisburg, en Bessitania, sentir la voz de Dios, que diga, aquí es, donde quiero que vengas, y sin titubear, dos meses, dijo, yo me vengo para acá, y mis compañeros, que habíamos venido, tres más, dijeron, estás loco, cómo vas a decir, que te vas a venir así, sin más, y digo, sí, yo me voy a venir para acá, bien, y sí, empezaron a hacer las vueltas, y todo salió rapidísimo, la visa, todo, todo, todo salió así, hasta lo, en un consultorio, me compraron los pasajes, llorando, váyase, bueno, qué podemos hacer, bueno, yo cogí el avión, para venirme a Estados Unidos, pero coger el avión, significa que yo tenía que dejar, todo, lo que era, para empezar una nueva vida, donde nadie me conocía, eso significó, que yo me vine, en las cinco horas, que duraron el vuelo, yo me vine llorando, llorando, porque, había dejado, todo lo que era, el ser médico, durante doce años, que había practicado la medicina, dejar mi país, venir a un país, donde ni siquiera entendía, de qué hablaban, solo, totalmente, fe, creyendo, que era, lo que Dios quería, me acuerdo, que, en la primera entrevista, que tuve con el monseñor, en la parroquia, donde me enviaron, el monseñor, viene y me habla, por una hora y media, de no sé cuántas cosas, me dice, y a lo último, después de que me habla, una hora y media, me dice, do you want, do you understand, what I'm saying, le dije, no, y el tipo dijo, wow, ok, que podemos hacer, después de un año y medio, de vivir con él, un día, estando en el almuerzo, dije, oh wow, es la primera vez, que le entiendo, que es lo que usted dice, había pasado, un año y medio, y mi primer crisma, lo pasé encerrado, en un cuarto, llorando, estaba solo, y, y en el año, 2001, un 2 de junio, me acuerdo, fui ordenado, sacerdote, y ese día, dejé de ser, médico de los cuerpos, para convertirme, en médico de las salas, para la gloria de Dios, amén, aplausos, 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 cuando viajo, sobre todo, que me encuentro con personas, que se quiere confesar, de, de largos años, y a veces le digo a la persona, solamente por usted, valió la pena, haber sido sacerdote, por la salvación, de su alma, porque a la final, es más importante, la salvación, del alma, si me preguntan ustedes, si yo volviera a nacer, y me dijeran que, si volvería, a ser sacerdote, y ser médico, dijera que sí, aún, para serles sinceros, es una vida, bien difícil, una vida solitaria, una vida, en que tienes que ponerle, fuerza todos los días, orar, estar siempre lo mejor, sonreír, todo el mundo, va a las misas, en cantidades, todo el mundo, te dice, que quiere, y que quiere, y a la final, te dejas solo, y vas tú al recto, y desayunas, almuerzas, y cenas solo, yo estoy en esta parroquia, que ahora estoy, llevo 15 años, viví en la otra parroquia, ocho años, y me enviaron a esta parroquia, a construir un nuevo templo, pero yo era un hispano, en una comunidad americana, y cuando llegué, me dijeron, tú construir parroquia, si han habido dos sacerdotes, americanos, y aquí no han podido, construir la parroquia, porque esto, se llama, y aquí la gente es, fuerte y dura de carácter, pero yo me acordé, de las palabras, de San Juan Bosco, que él se encomendó, a la Virgen María, yo me fui, al que el Santísimo, oré, y le dije al Señor, en tus manos, encomiendo esta misión, y le pedí a la Virgen, que me ayudara, siete años, duramos en el proceso, de construir el templo, pero al final, de siete años, para la gloria de Dios, de trabajar juntos, de sufrir, lo que ustedes no se pueden imaginar, construimos un nuevo templo, hermosísimo, muy lindo, después de estar doce años, en la parroquia, yo dije, ya me van a cambiar, y me dijeron, si te vamos a cambiar, después de que me persiguieron, me insultaron, me hicieron la vida, cuadritos, durante los siete años, terminé con una anxiety disorder, y un sleep disorder, y yo, a los doce años, ya estaba listo, empagando maletas, y entonces resulta que, todos los grupos de mi parroquia, le escribieron una carta, al obispo, para decirle, no lo vayas a remover de aquí, no lo saques, y el obispo, muy bueno, les escribió una carta, diciendo, les agradezco, sinceramente, todo, pero el sacerdote, no pertenece a la parroquia, sino a la diócesis, y así, me lo suponía, pero, al mes, yo recibí una carta, del obispo, y me dijo, I re-appointed you, another six years more, y me puso seis años más, en esta parroquia, aquellos que me odiaron, y que me, me echaron, después me dijeron, como el chavo, no te vayas, chavo, déjate por eso, entonces, llevo 15 años, en esta parroquia, y yo quiero decirles, nunca, me he arrepentido, en un segundo, de ser sacerdote, jamás, jamás, me he arrepentido, de ser sacerdote, y de haber dejado la medicina, y no porque, no me guste la medicina, si me gusta, pero, no me arrepiento, porque es un llamado, de Dios, Dios, chavo, los coge a uno, en medio de millones, de personas, para ser sacerdote, porque, no lo sé, Dios, me llamó, y yo nací, en la renovación carismática, en la vida espiritual, y, yo solamente, hago, lo que Dios hace, yo no, no me gusta decir, que dones tengo, porque no quiero, contar, pero, tampoco, no puedo negar, cuando la gente, viene, y decirle, que hoy, porque, si Dios me dio los dones, es para la gloria de Dios, entonces, esa es mi historia, de ser, un médico de cuerpos, y de ser un sacerdote, de almas, para la gloria de Dios. Gracias, gracias.